Tuve que matarla, no pude hacer otra cosa, ella tuvo la culpa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me lo dio muy barato, solo que me puso una condición. Haga lo que se le antoje con el reloj. Pero por lo que más quiera, no vaya a echarlo a andar, porque sobre este reloj pesa una maldición. Puede pasar algo terrible, pero como ahora era mío, yo iba a hacer con él lo que me diera la gana. A ver, señor anticuario, que suceda algo terrible. Gracias, León. ¿Qué? Ya era tiempo que alguien me liberara. ¿Quién es usted? Cualquiera se hubiera desmayado. Yo, conservé la calma. ¿Qué? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿León? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Por qué no pasaste por mí a las seis y media como siempre? Te estuve llamando, pero no contestabas. Estaba celosa. No tenía por qué, si yo soy un santo. No me pasó nada. Es que me quedé dormido. Ahora paso por ti, ¿eh? Te oigo raro, León. ¿Quieres que vaya a tu casa? No. Quisiera dejar de hacer eso. Es muy desagradable. Bueno. Bueno, León. Por el amor de Dios, contesta. No, no. Roberta, mejor nos vemos mañana. Mejor pasamos mañana. O el domingo mejor. Adiós. O el domingo mejor. Creí haber enloquecido. Pero me armé de valor y decidí enfrentarlo. Por favor, León. No ha enloquecido usted. Permítame presentarme. Soy Amado Ruiz González. O con mayor precisión, el fantasma de Amado Ruiz González. No me gustan estas bromas. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró? No es una broma. Soy un fantasma. Y usted me hizo venir al poner en marcha mi reloj de péndolas. Su reloj. Mi reloj. Es más. ¡Váyase! León. No me puedo ir antes de la medianoche, aunque quisiera. No quiero. Verá. Gracias a usted, de hoy en adelante, apareceré todos los viernes al sonar la sexta campanada. Y desapareceré a las doce de la noche. Fallecí en 1890. Precisamente a causa de ese reloj de péndola. Que se detuvo en el instante de mi muerte. Y me encerró. No le creo nada. ¿Qué es ese ruido? Alguien toca la puerta. Voy a abrir. No es correcto hacer esperar a la gente. Buenas noches. Este... Buscaba a León. Disculpe, pero ¿quién es usted? ¿León? Ay, mi niño, qué bueno que estás aquí. ¿Qué haces aquí, Roberta? Te dije que nos veíamos el domingo. Vete a tu casa. Después te hablo. ¡Ándale! Señorita Roberta, no se vaya, por favor. Permítame al menos presentarme. Por favor. Claro. La tonta de mi novia se dejó engatusar por los modales afectados del tipo este. Eh, ¿su paraguas? Ay, gracias. ¿Me permite el atrevimiento de ofrecerle algo? Quizá un refresco. Ay, ¿cómo no? Tengo mucha sed. Enseguida se lo traigo. Debemos disculpar la rudeza de León, pero se encuentra algo alterado y olvidó presentarnos. Espero que le agrade su refresco. Ay, gracias. Mi nombre es Amado Ruiz González. Y soy un... ¿Qué es? Es mi primo. ¿Tu primo? Ah. Pues no se parecen en nada. Podría decirse que estoy de visita. Soy una especie de extranjero. ¿Y piensa quedarse aquí por mucho tiempo? No puedo hacerlo. Desafortunadamente tengo que irme hoy a medianoche. Y créame que lo lamento aún más después de haberla conocido a usted, señorita Roberta. ¿De casualidad? Es usted actor. Lo hice por mi traje. Bueno, es que... Ja, ja, ja. Y se quedaron platicando fascinados hasta que dieron las once y media. Qué pena, señorita Roberta, pero voy a tener que retirarme. ¿Tan temprano? Me temo que sí. Así que... Adiós, señorita Roberta. Mamá. Espero verla pronto. Cuando vuelva por la ciudad, búsqueme. Yo con mucho gusto lo pasearé. Estaré aquí el próximo viernes, a las seis de la tarde puntualmente. Ah, no, no. No, no, no. Me temo que no podrán verse. Ni tampoco pasaré por ti, Roberta. Es que... Tenemos ensayo. Sí, sí, eso es. Tenemos que ensayar la obra de teatro. Bueno. Pues en ese caso... seré en otra ocasión. Bien, León, nos veremos el viernes próximo. León, nos veremos el viernes próximo. Ay, Dios No sabía que tuvieras parientes tan interesantes Bueno, ya es tarde Ya me voy Sí Movemos el domingo Coqueteó con el fantasma toda la noche Ay, pero en fin Roberta no se había dado cuenta de nada Todo parecía estar bien Pero solo parecía Porque el viernes siguiente Me entretuve en la oficina y Llegué al departamento poco después De las seis Llegué al zweite Tiene la de la deudas De las seis Y no se había dado cuenta de nada Y no se había dado cuenta de nada Que la deudas Y no se había dado cuenta de nada Sí Te he hecho El primer Y no se había dado cuenta de nada Para mi gran sorpresa El fantasma no estaba Amado 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 Shhh Entonces Decidí llamar a Roberta para decirle que siempre sí podíamos salir Ya que se había suspendido el ensayo Pero no contestó el teléfono Bueno Probablemente había salido a ver a su madre y No 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no.